Todos sabemos que la materia es todo aquello de lo que están hechas las cosas, y que ésta posee dos propiedades fundamentales. Tiene masa, que es la cantidad de materia que tiene, y volumen, que es el espacio que ocupa. Pero además, la materia puede encontrarse de diferentes formas o estados. En principio son tres los más conocidos, y son los más abundantes de la naturaleza, e inclusive constituyen el ciclo del agua, que es un claro ejemplo de estos estados. Y me refiero a los estados sólido, como rocas, madera o metal. El estado líquido, como el agua que tomas. Y el estado gaseoso, como el oxígeno que respiramos. Pero ¿sabían que no solo son tres estados, sino seis estados de la materia admitidos hasta ahora? Y que uno de ellos es el más abundante en el universo. Si quieres saber cuáles son todos los estados de la materia, quédate aquí y lo descubriremos juntos. En concreto, son seis estados físicos de la materia admitidos hasta el día de hoy. El primer estado de agregación de la materia es el estado sólido. Se caracteriza porque opone resistencia a cambios de forma y de volumen. Sus partículas se encuentran juntas y correctamente ordenadas. Esto confiere al cuerpo la capacidad de soportar fuerzas sin deformación aparente. Existen dos tipos de sólidos, de acuerdo a su forma, cristalinos y amorfos o vitrios. Algunas propiedades de los sólidos son su elasticidad, su fragilidad, su dureza, que tienen forma definida, alta densidad, maleabilidad y ductilidad. El sólido más ligero conocido actualmente es un material artificial, que tiene por nombre aerogel, que es un sólido de muy baja densidad y altamente poroso. El segundo estado es el estado líquido. Este estado es el intermedio entre el sólido y el gaseoso. Los líquidos tienen la capacidad de fluir, porque sus átomos, aunque siguen formando moléculas organizadas, no están unidas las unas con las otras, habiendo más libertad de movimiento. Una de las características de los estados líquidos son que tienen menor cohesión, no poseen forma concreta, tienen fluidez, son poco compresibles, pueden presentar difusión y ante el frío se contraen. El tercer estado es el estado gaseoso. Los gases, igual que los líquidos, no tienen forma fija ni volumen fijo. En ocasiones son incoloros e inoloros. Un ejemplo de ellos es el gas LP, que en su estado natural es inoloro, y por seguridad, para detectar posibles fugas de este gas, se le agrega un olorizante llamado mercaptano. En los gases, las partículas se encuentran en un estado de dispersión y de alejamiento, al que apenas logran mantenerse juntas. La fuerza de atracción entre ellas es tan débil que se encuentran en un estado de desorden, que responde muy poco a la gravedad y ocupa un volumen mucho mayor que los líquidos y sólidos, por lo que un gas tendrá a expandirse hasta ocupar la totalidad del espacio del recipiente que lo contenga, generando choques entre ellas y con las paredes del recipiente. A esto se le llama expansibilidad. Un gas también tiene compresibilidad, lo que significa que puede ser comprimido. El cuarto estado de la materia es el plasmático, o plasma. Muchas personas no conocen este estado de la materia, lo cual resulta muy curioso, dado que es el estado más común en el universo, pues es de lo que están hechas las estrellas. En esencia, el plasma es un gas ionizado y por ende tienen una carga eléctrica fija, ya sean aniones o cationes. Existen dos tipos de plasmas, los plasmas fríos, en la cual la temperatura de los electrones es superior a la de las partículas más pesadas, como los iones, y los plasmas calientes, cuyos átomos ionizados se calientan enormemente debido a que están chocando continuamente. Esto genera luz y calor. Algunas formas comunes de las cuales se pueden encontrar los plasmas es en los rayos durante una tormenta, en las estrellas como el sol, en las pantallas plasmas, en los tubos fluorescentes, en las auroras boreales y en los vientos solares, por mencionar algunos ejemplos. El siguiente estado es el condensado de Bose-Einstein. Originalmente fue predicho por Sayendra Nat Bose y Albert Einstein en 1927. El condensado es una propiedad cuántica que no tiene análogo clásico. Debido al principio de exclusión de Pauli, solo las partículas bosónicas pueden tener este estado de agregación. El condensado de Bose-Einstein fue descubierto en 1995 por los físicos Eric Cornell, Wolfgang de Thirling y Carl Whitman. Lo consiguieron al enfriar átomos a una temperatura 300 veces más baja de lo que se había logrado hasta la fecha. El último de los seis estados es el condensado fermiónico o de Fermi. El condensado de Fermi está compuesto por partículas fermiónicas y se parece al condensado de Bose-Einstein, solo que en vez de usar bosones, se usan fermiones. Este descubrimiento fue realizado por Deborah Jean. Este estado de agregación de la materia se encuentra a bajas temperaturas, hace que la materia adquiera una superfluidez, es decir, que las sustancias no tengan viscosidad alguna. Existen otros posibles estados de la materia. Algunos de estos solo existen bajo condiciones extremas, como lo son en el interior de una estrella muerta o en el comienzo del universo mismo. ¿Y tú ya conocías todos estos estados de la materia? Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó, regálanos un like y suscríbete para que no te pierdas los próximos videos. Activa la campanita, no se te olvide. Solo me queda recordarte que sigas cuidándote. Siga las recomendaciones de las autoridades. Hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal!